Cierra los ojos, deja flotar tu imaginación. En fin vamos a empezar este video. En este caso hablaré del capítulo de Hora de Aventura llamado Desalojo, disfrutenlo. En este caso aparece un gusano y Flynn le avienta un libro tal libro que es el Enchiridion. En este caso yo no creo que Marceline no les inventó eso a lo mejor, si lo hizo, pero lo de ya yo creo que fue un error de los animadores porque al exponerse al sol se quemaría severamente. Aquí error, oye, que Marceline tiene 5 dedos, si en la otra mano tiene 4 después de tener 5 dedos, vuelve a tener 4 y hasta el que cuenta fabulas dice que nadie tiene 5 dedos en 5 familolones de años o sea un chorro bueno XD. Oh, 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 rayos puros errores, aquí Jake tiene pupilas, y comúnmente Jake no debe tener pupilas. Aquí a lo mejor no tenía la hacha de la familia así que tiene un bajo normal. Aquí les dejo el último error según yo, miren, cuando entran por la puerta de abajo al parecer es la sala, pero la sala está arriba, y al parecer, es donde tienen sus tesoros y ahí no hay nada a excepción de la sala. Bueno me despido, y subiré un nuevo video cuando descargue Loquendo Jorge, pero en fin, les deseo lo mejor, y cuando salvan no se tropiecen jajajaja. Ha 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 Gracias por ver el video.